El índice de desarrollo humano, IDH por sus siglas, es un indicador que mide el nivel de desarrollo que tiene un determinado país. Es elaborado por el PNUD y se puede ver el ranking de todos los países del mundo en el informe de desarrollo humano. En este vídeo veremos cómo está compuesto este indicador y cómo se calcula. Para el PNUD, el PIB nos sirve para medir completamente el nivel de desarrollo de un país, por lo que cree que hay que mirar hacia otras dimensiones, como es, por ejemplo, la esperanza de vida o la educación. Entonces, el IDH es una media de las tres dimensiones establecidas por el PNUD, siendo estas la longevidad, la educación y el nivel de vida. Estas dimensiones son a su vez medidas por una serie de indicadores, que son para la longevidad, la esperanza de vida, para la educación, el número de medio de años que las personas estudian efectivamente en un país, o la tasa de matriculación en la educación primaria y secundaria, y para el nivel de vida, el PIB per cápita en PPA. A partir de estos tres indicadores, se elabora un índice para cada una de las dimensiones de la siguiente manera. Para ello, se hace una fracción donde se calcula el denominador, la diferencia entre el valor efectivo, que es el valor que tiene un país en un momento determinado en un indicador, y el valor mínimo, que es un valor estándar para todos los países y que se establece como el menor valor que podría tener el indicador. En el denominador, se hace la resta entre el valor máximo, que es el valor del país con el indicador más alto, y el valor mínimo. Hagamos un ejemplo para entender mejor el cálculo. Imaginemos que tenemos un país llamado Nelmalandia y queremos saber su IDH. Para ello, tenemos los siguientes valores en los diferentes indicadores que hemos visto. Nelmalandia tiene una esperanza de vida de 72 años, y el valor máximo de este indicador es de 84 años, ya que es el valor de Japón, que es el país con mayor esperanza de vida en el mundo. El valor mínimo establecido es de 20 años, que es el mínimo para que la especie humana pueda seguir existiendo. En cuanto a nivel de educación, tenemos el número medio de años de escolarización, y para Nelmalandia estableceremos que fue de 13 años. El valor máximo de este indicador es de 18 años, y es establecido por Australia y Estados Unidos, y el mínimo es de 0 años, ya que estos son los años de escolarización necesarios para que una persona pueda sobrevivir. Con respecto al nivel de vida, que es medido a través del PIB per cápita, nuestro país tiene un valor de 40.000 dólares, y el valor máximo es de 75.000 dólares. Hay que indicar que este valor máximo no hace referencia a los países con mayor PIB per cápita del mundo, ya que hay países que tienen un mayor valor que este, como los países petroleros. Sin embargo, se establece 75.000 dólares para que la cifra no se vaya muy para arriba, y no provocará así que muchos países reciban un valor en el índice de nivel de vida muy pequeño. El mínimo se establece en 100 dólares, que es el valor de los países más pobres del mundo. Con todos estos datos, podemos calcular cada índice para cada dimensión. Como podemos ver, el valor del IDH para Nelmalandia, que es la media de los tres índices calculados, es de 0,689. Hay que decir que los valores de este índice van desde 0, que sería el valor más bajo, hasta 1, que sería el más alto. Por ejemplo, España tuvo en el año 2018 un valor del IDH de 0,893, y estuvo en el puesto 25. Entonces, según el IDH, España tiene un nivel de desarrollo más alto que Nelmalandia. Si posicionáramos a Nelmalandia dentro del ranking de 2018, el IDH estaría en el puesto 120, empatado con Irak. En la descripción del vídeo, se puede ver el enlace para ver el informe de desarrollo humano del año 2018. En la página 364 de dicho informe, está en ranking de todos los países del mundo según el IDH.